Hideo Kojima puede respirar tranquilo Netflix renueva la mejor serie de animación del año, Blue Eye Samurai. Comienzos de noviembre se estrenó a través de Netflix la serie de animación de Samurai de Ojos Azules. Lo hizo sin hacer mucho ruido, pero rápidamente convirtiéndose en uno de los productos de la industria más rotundos del año, uno capaz de llamar la atención a millones de espectadores, incluido Hideo Kojima que no dudó hace unas semanas en situarlo como lo mejor que ha visto en 2023. Ahora, se confirma que la ficción tendrá una segunda temporada. Un éxito de crítica y de audiencia. Creado por Ámbar Noizumi y Michael Green, Samuráis de Ojos Azules, Blue Eye Samurai en inglés, narra la historia de Misu, una joven espada china sedienta de venganza que recorre un camino sangriento hacia su destino en el Japón del periodo Edo. Todo ello ejecutado a través de una cuidada puesta en escena que combina animación 2D y 3D que ha gustado y mucho a la audiencia. Tanto que a día de hoy tiene un 8-9 barra 10 en IMDB después de recibir 30.000 votos, mientras en Raat Antame Itous todas las críticas agregadas al portal la recomienda. A continuación, os dejamos con las primeras declaraciones de sus creadores, Ámbar Noizumi y Michael Green, compartidas por Netflix vía Variety. Cuando comenzamos este proyecto, nos comprometimos a tomar esta historia tan personal ambientada en el Japón del periodo Edo y darle vida de la manera más auténtica y hermosa posible. Nuestros animadores, historiadores, músicos, artistas marciales y actores de voces hicieron de esto una realidad más allá de nuestras expectativas. Estamos agradecidos con todo nuestro equipo y con todos nuestros espectadores que han mostrado tanta pasión por Misu y su viaje de venganza. Misu tiene mucha más sangre que derramar. Como os podéis imaginar se desconoce por completo cuando el público podrá disfrutar de más historias en el Japón del periodo Edo. Tampoco ha trascendido si ya tenían un trabajo previo realizado para hacernos una idea. Pero mientras tanto puedes ponerte al día con la serie a través de Netflix y dejarnos en los comentarios si, para ti, esta también es una de las obras de animación del año.